1. Honestidad 2. Honra de excavar 3. Silencio Cesar Mesa Cesar Mesa Abrir la boca además es una buena forma para sacar pasaje al infierno 3. Silencio 3. Silencio 4. Silencio 5. Silencio 6. Silencio 6. Silencio 7. Silencio 7. Silencio Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.